La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Música ¡Gracias! 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 ¡Esta era banda de Manuka! ¡Nosotros lo vamos a fingir! ¡Ahora está todo en la batalla! ¡No, no, 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 no! ¡Nosotros lo vamos a fingir! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Y que se quiera matar otro hombre, si los partidos! ¡En los de la derecha, todos los domingos! ¡Y cualquier cancha vamos a rezar! ¡A donde jueguen siempre voy a entrar! ¡Todos nuestros hijos se pondrán a llorar! ¡Fuerza, fuerza, fuerte! ¡Y otra vez el primer arma de a papá! ¡Fuerza, fuerza, fuerte! ¡Nos vemos en el mundo de la derecha, todos los domingos! ¡Anda se quiera matar otro hombre, si los partidos! ¡Y otra vez el primer arma de a papá! ¡Y otra vez el primer arma de a papá! ¡Vamos! 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 para ver a papá, y para el mar, 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 y quiero ver el barajé, al estando el rojo y lento, y quiero ver los jugadores, poniendo Con los huevos, vacíos son mi pasión, vacíos son mi locura. ¡Vamos, la presión! 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 ¡Gracias! 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 Eh, mirá, están todas las banderas tiradas. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, Lujo! ¡Bien, Lujo! ¡Ebruno! ¡Bien, Lujo! mi corazón se lleno de alegría. En tus colores, aburrános, y aburrános, y aburrános a fuego, que quiero salir, y la pentejo, que no es el año, a la vuelta. ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Estás fuera vos! ¡Llegate o volvés! ¡Llegate o volvés! ¡Gracias! 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 ¡Buenos hermanos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La desame de, con corazón y quiero ir a mi campeón Sin amor es mi herro, hayпрíj propero Los andersos y dueños, abajo en ушi ¡Bravo! 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 ¡Bvardo,lehorn,lehorn! ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! yleas Brardal Brardal Claras a la Puente ¿Corte? BINCO ¡Gracias! No importa lo que digan, yo te dirigo a todos lados en suyo ¡Vale! 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 Así es mi vida, vos sonaré mi vida, de mi corazón. No voy yo, te quiero, te llevo a traer, yo, de mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!